Los ingredientes de nuestros champiñones al tequila son mantequilla, aceite de maíz, chile guajillo, sal y pimienta, un kilo de champiñones, tequila y una cabeza de ajo. Bien, ahora vamos a hacer los champiñones al tequila, este platillo es muy rico y tiene la ventaja de lo que me preguntabas ahorita, no es comprar ingredientes exóticos ni cosas raras, vamos a utilizar jitomates también, los mismos chiles guajillos que estamos usando, ajo que ya utilizamos también, mantequilla, aceite y ahí es donde vamos a utilizar un shotcito de tequila. Ah, perfecto. Va, entonces yo voy a picar el ajo, voy a desvenar los chiles y a partirlos en tiritas y mientras necesito que me ayudes a partir los champiñones. Ok, perfecto. Como quiero hacer unas quesadillas, entonces no hay que picarlos tampoco tan finos, creo que con que tengamos 4 o 5 trozos por cada champiñón, para que también nuestras quesadillas pues estén como carnuditas, ¿no? Ok, perfecto. Que no sea una rebanada tan fina, no tiene caso. Ok. Ok, entonces necesito que me ayudes tú a partir los champiñones, mientras que yo desveno los chiles, los parto y pico el ajo. Perfecto. Venga. Va a quedar bastante bueno esto. Vas a ver que sí. Aparte esto es de las cosas que, como todo va sofrito en la cacerola, en cuanto ponga el ajo en la mantequilla y el aceite, junto con los chiles vas a ver cómo va a empezar a oler esta onda. Pues, ¿qué onda, papi? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se te hace el platillo? Pues, me parece bastante bien. ¿Por qué? Porque no me quita mucho tiempo y aparte, pues, no voy a dejar de estar en la fiesta, ¿verdad? Está botanero, ¿no? O sea, creo que era la intención, que no te metieras a hacer un platillo ahí súper sofisticado, mole. Sí, pero que sí hicieras algo botanero, rico. Y yo lo pensé como en la combinación, ¿no? Si se van a tomar un tequila, un caldito de camarón es algo rico y ameniza, ¿no? Ameniza, aparte de que se hace más ameno el juego. Para los amateurs. Para los amateurs, claro, está. Claro, está. Tengo que mantenernos contentos, ¿no? Si no. Con el chile, lo que vamos a hacer es, ya que está desvenado, voy a partir pequeñas tiritas. Fino. Oye, hasta parece que les voy a hacer cena gourmet, pero lo que me llama la atención es que es algo tan sencillo, rico. Creo que podemos ya introducir el término botana gourmet. Ándale. Me parece perfecto. Sí, oye. Y aparte con esto, pues son ingredientes que encuentro en cualquier lado y cualquier soltero los puede tener en su réplica. Sí, sí, no es... Ni te gastas una lana, ni te pasas toda la mañana ahí metido en la cocina. Sí, eso me parece excelente. En lo que partes más champiñones, voy a poner aquí esto. Vamos a colocar un cuartito más o menos de barra de mantequilla. Ah, ok. Está bastante bien. Simplemente la mantequilla al fuego, así, en cuanto la colocas, empieza a oler. Quiero que notes cómo empieza a oler el ajo en cuanto ponga la mezcla. Y ahora más que va a tener chile, va a oler riquísimo. Bueno, a la mantequilla le vamos a poner el aceite. ¿Y eso es para que no se me queme o...? Sí, porque como te digo, la mantequilla es muy, muy sensible a la temperatura y como esto sí va a durar un ratito, pues hay que evitar que se nos queme. Entonces, el aceite ayuda a mantener esa temperatura constante y a que no vayamos a tener un accidente con la mantequilla. Ah, ok. Perfecto. Voy a colocar el chile. El chile guajillo picado en tiritas finas. ¿Cómo en chile, tus amigos? Poco. Sí, poco. Si llegas a tener gente que le guste más el picante, puedes dejar un poco más de semillas y eso lo hace más picante. Ah, ok. Ya que están dorados, colocamos el ajo y bajamos nuestra flama para que no se vaya a quemar. ¿Me pasan los champiñones? Claro. Listo. Y van los champiñones también. Excelente. Ya que se impreguen bien de la mezcla del aceite, el ajo y el chile, voy a bajar, a poner la llama lo más bajito y los tapo un rato. Esto es para que los champiñones suelten todo su jugo, toda el agua que tienen. Y se pasan en sí mismos. Sí, sí. Estén ahí y como va a estar tapado, estén bañándose ahí de toda la temperatura y el sabor que están soltando. Ve. Ya soltaron todo su jugo. Sí, se ve excelente. Ya están cocidos, perfecto. Incluso cambian de color mucho, ¿no? Bueno, y se reducen de tamaño también. Ahora vamos a ponerles el toquecito de tequila y vamos a resecarlos ya destapados. Entre mejor tequila utilices, mejor. Mejores resultados, ¿no? Y esto sí, ya vamos a dejarlo destapado para que se reseque. Chega, Pepe. Ya después de que le pusimos el tequila, adquirieron otra consistencia y al momento de destaparlos, todo el agua, el juguito, se fue, se evaporó. Sí. Entonces, si te fijas ya están como más viscosos, más enmielados, ¿no? Sí. Este es el efecto que queríamos y esto pues está prácticamente listo. Ok, perfecto. Están muy calientes, pero, 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 un poquito lo probamos. ¿Dónde me tuviste bueno? Cuidado, ¿eh? Y es complementarlo con unas quesadillitas. Entonces, ya tenemos aroma, ya tenemos sabor y vamos a complementar con textura. La textura de la tortilla doradita, pues nos complementa el platillo perfecto. Los ingredientes de nuestros champiñones al tequila son mantequilla, aceite de maíz, chile guajillo, sal y pimienta, un kilo de champiñones, tequila y una cabeza de ajo.